Música 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 Hola amigos de youtube Os traigo un nuevo juego random Y estamos de vuelta Bueno de vuelta no Es The Crew Juego de coches Esta es la beta Pero bueno Lo primero Ante todo Para que veais Que todo esta en ultra Vamos esta a tope No puedo subirlo mas Música 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 Y bueno 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 Pues vamos a correr un poquito no Yo creo Una carrera estaria bien Asi que vamos a ver Me encanta Me encanta Que el coche se ponga como azul atrás Cuando le veía el metro La verdad Me encanta La conducción no es muy buena La verdad No me convence como se conduce La verdad Es un poco Es un poco Un poco no No me vale Es muy O vas muy rápido O eres incapaz de conducir Vamos Y me molaría Y me molaría que se pudieran hacer derrapes bien hechos Eso sería un puntazo para ese juego Pero No se puede Pero para mi eso sería Un puntazo eh Aquí Aquí que nos chocamos Porque no estábamos mirando la pantalla Vej A ver a ver Y Bueno bueno Pues Vamos a tratar de que entregar Un cochecito A un sitio Un cochecito llamado Astro Martin Vintage Y bueno Vamos a ver La verdad Es que la conducción En las cinemáticas Cuando se mueve el coche Es muy falso Para mi gusto Se mueve como muy Muy Voy a lo recto Eh No se hace una curva Voy haciendo Cachitos rectos Y se nota mucho Pero bueno Las tendrán que pulir me imagino Un buen coche la verdad Y vamos a darle Un gas Del bigueno Aunque las pocas no creáis que corre tanto eh Tened en cuenta que los velocómetros están millas por hora ¿Vale? Mmm Más o menos 180 Puede que sean 300 kilómetros por hora Puede No lo sé No soy seguro Pero Seguramente Entonces Intentamos Bueno La primera vez que cojo un coche así de rápido Pues lo choco Obviamente No sé por qué duro sirenas sinceramente Si no me persigue la pole Nos chocamos El tío se queja De porque estamos rayando en el coche Pero bueno A ver A ver A ver A ver A ver Nos perdemos Pero bueno Ahora intentamos hacer un derrape pero Sale más o menos Pero no No está muy bien hecho Un poco más de subviraje A los coches Y perfecto Pero no Es como No puedo girar No sé Tengo una sensación extraña Pero bueno Es una beta No sé si lo Si es porque es una beta O porque No lo van a hacer así No lo sé Vamos Estamos Justos de tiempo La verdad Creo que me he salvado por Nada Por 10 milisegundos Cosa muy Justa la verdad A ver, a ver, a ver Aquí tenemos una cinemática Que Para mi gusto Las cinemáticas Están muy curradas O sea, se ven De PTN Y bueno, bueno Pues ahora vamos A hacer la típica carrera Del todoterreno Del post-torreterreno Vamos Aquí veréis que también Como es una beta No está muy pulido Porque vais a notar Que un coche va con Que el coche va con lag ¿Lo veis? Va con lag Pero bueno A ver, a ver, a ver Tenemos que perseguir A ese tío Y... Y destruirle el coche Darle la leche de su vida Obviamente Obviamente Esto es para poner a prueba Para que veas Es como un tutorial Lo diría Más que Campaña Si es campaña Pero es un tutorial Aquí que nos damos un golpe Contra un árbol Y la verdad No sé No sé Ahí, que pensaba Que lo adelantaba Por eso he frenado Casi me la pego Por haber frenado Vamos por unas lunas Vamos por unas lunas O... Agua así No, mantenido Bueno Bueno Aquí al cruzar el ruido Le doy al nitro Porque me pensaba Me imaginaba Que al pasar por el agua Perdía velocidad Toda la luz del nitro Más o menos lo mantengo Aquí que no gira el coche Eso es una cosa Que me jode mucho Vale Cuando vamos muy rápido Los coches no giran Aquí que vamos Por un camino diferente Al del enemigo Aquí que pagamos el salto En nuestra vida Que por cierto Los saltos no son muy, muy, muy jugados Lo cogemos Aquí No hay salto en nuestra vida Y... Le damos un golpe Lateral Que se sale Volando pa' Cuenca ¿Vale? Y bueno Eso ha sido todo La verdad Espero que os haya gustado Esta nueva serie Y el juego Y... Hasta la próxima, ¿no? Él� этот Y... Tinta ¡Tinta Tinta Tinta M今 Cuba Tinta 太 Tinta 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 Gracias.